tenemos un artista que van a estar febrero 23 en el downtime miami en el 305 1 5 que están surgiendo como campeones en la música surgiendo como campeones en la vida dígale al público su nombre estamos hablando que tú también tienes un background de arte marcial de arte marcial amistad sí sí ahora mismo estoy bien contento por estar entrevistado por ustedes triofay una compañía más dura que viene ahora mismo las artes marciales porque me identifico mucho entiende con las artes marciales ya que soy cintanera primer down me va a salir toda mi niñez ante la música haciendo karate chito ryu entonces bien contento y yo creo que ese tipo de background se transfiere desde de poner la mente de luchar de poner tiempo la energía la disciplina se transfiere a la música y hacer triunfo no seguro pienso que todo va ligado entiende todo lo que aprendí en ese momento me ha llevado al triunfo ahora aquí en la música porque todo es una disciplina y un trabajo una continuidad entiende estoy bien contento con eso con lo que está pasando en mi carrera gracias a mi compañía power music y largo lo más estamos activos yo de verdad me siento sumamente contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes esta entrevista créeme que es genial quería hablarle tú sabes para todas aquellas personas que están viendo ahora mismo el vídeo de qué trío fire vida es fuerza esto entiende sacrificio esto para estar aquí tiende tienes que tienes que pasar mucho mucho rango en la vida y créeme que esto es una base de experiencia correcto muy bien yo siempre digo que 305 face es una energía un movimiento una cultura por ejemplo de un poquito del background tuyo de la cultura tuya bueno imagínate mira vengo de donde soy cubano nacido en la provincia de holguín de qué parte de holguín por lo nuevo porque mi papá es de oriente muchas bendiciones imagínate me crié en un barrio donde solamente había música yo me gusta ver el karate y esas cosas nunca lo he practicado sabes me gustaría algún día poder hacerlo pero tú sabes me crié en un lugar donde solamente era música sabes vivía música nada más siempre percibo un sueño y gracias a ellos lo estoy cumpliendo gracias a mi compañía sabes pago music por darme el apoyo y la confianza excelente la música tiene algo que tenga temas sociales ritmo son de crearte con el ritmo y ahora ustedes van a tener ese ritmo a 305 y después al mundo con la música con el movimiento con energía que estamos haciendo claro claro cuáles tus medios donde se pueden contactar en con tus medios sociales oye mira nada estamos en instagram como tonylumai oficial y en facebook tonylumai igual tú sabes aparte de youtube tonylumai es lo más duro que ahora son a la hora de 2019 tonylumai 305 se lo dijo tonylumai en la casa claro que sí tonylumai quería decirle también a toda la gente que está viendo el vídeo que ya pronto venimos con un material súper grande va a estar disponible en todas las plataformas digitales el disco se llama el triunfo y pues nada pero muchas cosas de nosotros estamos en febrero 23 en el downtown miami ok con la cámara miente también son de luma y ahora mismo con triunfa y los más duros que viene sonando ahora las artes marciales ya 23 tenemos el evento así que mira jie 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 mira mira sencillo sencillo no te lo puedes perder el día 23 de febrero tonylumai con triunfa ya tú sabes no se lo pueden perder estamos súper contentos super activos gracias a todos los fanáticos por darse cita ya tú sabes que nos vemos ahí para romper bien duro mira